hola hoy vamos a ver cómo poner una huella digital al motor a la moto g22 para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes y ahora vamos más abajo y buscamos la pestaña que se llama seguridad aquí entramos y aquí tenemos huella digital confirmamos con el patrón que somos nosotros aquí tenemos todas las informaciones pulsamos al aceptar y ahora podemos colocar el dedo en el sensor que está aquí donde está el botón de encendido entonces tenemos que bueno tocar el botón no pulsar tocamos más que una vez para que el sensor pueda escalar todo el dedo eso dura un momentito muy bien ahora pulsamos al listo aquí aparece el dedo 1 podemos cambiar el nombre y añadir otra huella digital de nosotros o de otra persona y ahora vamos a ver cómo funciona muy rápido y sin problemas es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y